Bienvenidos a una emisión más de El Croquetón. Hoy presentamos 14 formas en las que estás dañando a tu perro y quizás ni cuenta te habías dado. 14 formas en que dañas a tu perro y quizás ni cuenta te habías dado. Alimentarlo de acuerdo a lo que dice tu tía Juanita. Sí lo sé, tu tía Juanita amaba tanto a su perro como tú al tuyo. Y sí lo sé, vivió muchos años y fue feliz comiendo las sobras de la comida. El perro me refiero. Lo ideal es que en conjunto con tu veterinario desarrollen una dieta específica de acuerdo a su edad, condición física, tamaño o raza y su nivel de actividad física también. Existen muchas ideologías que aseguran que su método es el correcto, pero sin dudarlo ni un solo segundo tu veterinario es quien ha estudiado durante muchos años y tiene la mejor información al respecto. Cada vez es más amplia la gama de opciones para alimentar a nuestros perros. Podríamos reunirlas en cuatro grandes grupos. La comida casera con las sobras de nuestra comida del día a día, que si bien fue una costumbre durante muchísimos años, no siempre llega a ser lo idóneo, pues hay muchos alimentos de consumo humano que pueden llegar a no ser adecuados e inclusive dañinos para los perros. Recordemos que el sistema digestivo del perro trabaja diferente al nuestro y usualmente cambios repentinos en su alimentación causan el efecto llamado diarrea mecánica. Otro grupo es la dieta BAR o ACVA, es decir, la dieta cruda, la cual sin lugar a dudas puede representar una excepcional manera de alimentar a nuestros perros debido a que no estamos adicionando conservadores, colorantes, saborizantes o algunos otros químicos que según algunos estudios podrían llegar a dañar a la larga el organismo de nuestros perros. Sin embargo, encuentro algunos factores que dificultan este método y pueden ser la falta de conocimiento específico de las cantidades exactas de cada ingrediente o el balance adecuado, porque tampoco es solamente ponerle un kilo de carne molida y un huevo encima. El almacenaje, adquisición, tiempo de preparado de esta dieta también pueden presentar algunos inconvenientes. La tercera corriente es la vegana, polémica sin lugar a dudas, pues sostiene que los perros no son propiamente carnívoros sino más bien omnívoros y que al igual que otras especies, incluyendo a los humanos, se puede lograr un equilibrio perfecto, una alimentación sana, libre de crueldad y un estado de salud óptimos. La cuarta, y sin lugar a dudas la más conocida debido a su practicidad, facilidad de almacenaje, variedad de marcas y sobre todo precios, son las croquetas. Un alimento entre mejor calidad tenga menor será la cantidad que deba darle al día. Ejemplo rápido. De unas croquetas de línea comercial que compras en la tienda de la esquina granela, es decir, por kilo. A un perro de talla mediana de unos 25 kilos deberías darle aproximadamente unos 600 gramos distribuidos en el día. Si le das una línea premium o super premium, con 350 gramos al día estará perfectamente nutrido. Y al consumir menos cantidad el desperdicio es menor e irá al baño solamente dos veces al día, presentando esas pequeñas firmes, sin olor y muy fáciles de limpiar. Así que parecería que gastas más en unas croquetas de alta gama, pero al final de cuentas es mejor. Amigos, yo soy Arturo Cruz y les recuerdo que se puede vivir sin un perro o sin un gato, pero no vale la pena. Corran y vayan a adoptar. Corran y vayan a adoptar.